Este día, señores, señores, estamos licenciando el homenaje en la final de fútbol aquí en la comunidad de Huagutla, homenaje a don Raúl Martínez Pérez. Familiares, amigos, le haga entrega de un cuadro, un reconocimiento. Y le vamos a ver lectura, claro que sí, que dice así, un reconocimiento para don Raúl. El Comité Administrativo 2016-2017 de la Unidad Deportiva de esta localidad de Huagutla, municipio de Taxco de Alarcón, Estado de Guerrero, otorga el presente reconocimiento al ciudadano Raúl Martínez Pérez El Chiri, por su destacada trayectoria deportiva como futbolista y árbitro en el ámbito local y municipal. Huagutla Guerrero, marzo de 2017, y lo firma el comité organizador de este torneo. ¡Arabá, a la fin bomba! ¡Raúl, Raúl, Raúl, Raúl! Y ahí está la perra, muy fuerte. Me encuentro ya con el homenajeado con el señor Raúl Martínez Pérez. Contento, don Raúl, felicidades. Muy contento, muchas gracias por la felicitación y muchas gracias por el acompañamiento de todo el público, de toda la familia, de toda la comunidad de este lugar. Gracias a todos. Vemos que está y lo llenaron de muchos reconocimientos, don Raúl, debido a esa trayectoria. Sí, así es, pues muy agradecido con todos que tomaron en cuenta mi trayectoria deportiva en varios aspectos. Y muy agradecido pues con el comité y con la comunidad en general. ¿Y qué final estamos viviendo, verdad? No, y bueno, con este torneo donde la final está, pero no apto para cardíacos, todo sensacional. Llegaron los que tenían que llegar y estamos viendo un partido sensacional. Estamos viendo que trae familiares a este homenaje suyo de Tixle, ¿o de dónde? Del estado de Guerrero, ¿no? Sí, tengo unos compañeros que son de Tixle. Así es, y bueno, me honraron con su visita y bueno, trajeron aquí los premios para el homenaje, entre otras cosas. ¿Contento, don Raúl? No, muy contento, muy feliz y muy agradecido con todos. Bueno, y seguimos disfrutando, amigos, lo que es la final de fútbol aquí en la comunidad de Guajajut. Tixle, entre los equipos, Halcones contra San Miguel. Ya el equipo de los Halcones le dio la vuelta al marcador, dos goles a uno. El balón lo tiene Vara, tocó para su compañero, el camisa dos, mete el tiro centro. A segundo poste, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 Del San Miguel, qué manera de rematar por parte de este número ocho. El árbitro Silva, o nombre, mete el tiro centro, el portero, a dos manos. Manda balón a tiro de esquina. Por la punta de la izquierda, dice el árbitro. ¡Cayendo con unos grandes guerreros todavía el cabezazo, intentándolo como puede, señoras y señores! En estos momentos, el árbitro está indicando la finalización de esta parte complementaria. El equipo de los Halcones se coronan campeones esta tarde en una digna final de fútbol aquí en la comunidad de Guajajutla. Son las premiaciones, amigos de Solo Deportes, que estamos viviendo este día aquí en la comunidad de Guajajutla. El equipo subcampeón es el equipo del San Miguel recibiendo un trofeo por parte del Comité Deportivo de Guajajutla. Aquí está el San Miguel con su trofeo y con su premio en efectivo. Don Raúl Martínez Pérez está entregando este trofeo de campeón al director técnico y a todo el equipo. Los Halcones hizo un premio en efectivo. ¡Felicidades a los campeones! ¡Al equipo de los Halcones! ¡Felicidades al IUNCA, director técnico del equipo de los Halcones! ¡Felicidades! Reportó para Solo Deportes, Hugo Jaime Lagunas.